Ayúdenos a ayudar, Policía Nacional de Perú, vida que cuida vida. Se les recomienda el uso de mascarillas y guantes para evitar el contagio del COVID-19. A las personas que acuden a los centros de abasto y a los centros financieros, podrán tener una distancia de un metro para evitar contagios del COVID-19. Desde que inició el estado de emergencia, efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han detenido a cerca de 2.500 ciudadanos en la libertad por infringir el estado de emergencia. Los fines de semana la cifra es muy alta. El día de ayer hemos tenido un promedio de 700 detenidos. Más o menos estamos en 2.500 detenidos desde el inicio de las medidas dictadas por el Supremo Gobierno. También informó sobre 30 personas que presentaban requisitorias y fueron detenidos. De 30 personas requisitorias, 15 armas de fuego, drogas, bandas desorganizadas que cometían, que estaban operando, en fragancia de delito. Tras el adelanto del toque de queda, el jefe de la región policial de la libertad señaló que seguirán con el mismo número de policías con que vienen trabajando. Además, también expresó que ningún efectivo presenta los síntomas del COVID-19. Nosotros con el personal policial que está designado acá en Trujillo, podemos darle y dar cumplimiento a ese decreto supremo. Nosotros cumplimos las disposiciones del decreto. Hasta el momento no se ha reportado ningún efectivo policial de la policía acá en la libertad con ningún tipo de problema. Lo que sí se pudo apreciar en esa parte de la avenida América Norte, frente al mercado Lermelinda, fue gran cantidad de ciudadanos formando largas colas para el retiro de la CTS anunciada por el gobierno y no se respetaba la distancia establecida.